Hola a todos y a todas, les habla la profesora Paula Bielma y como ya saben estoy encargada de la asignatura de lengua y literatura en todos los séptimos básicos. Les doy la bienvenida a nuestra quinta clase a distancia que espero esté siendo súper útil y de gran ayuda en su proceso de aprendizaje y que a la vez los está acompañando en estos días tan difíciles que nos ha tocado vivir a todos. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y a todos aquellos y aquellas que se encuentran pasando un mal momento, les envío un abrazo gigante y todas mis energías positivas para que pronto encuentren solución a sus dificultades. Antes de comenzar, es importante tener presente que esta clase, además de ser transmitida por la radio, será subida al canal de YouTube del colegio al día siguiente de la transmisión, es decir, los días martes. Por lo que si no entienden algo o no alcanzan a escribir todo, pueden volver a escucharla y verla con más calma en otro momento. Además, les recuerdo que cualquier duda que les surja durante o después de la clase pueden escribirme a mi correo pbielma.cmsh.maristas.cl. Vamos a comenzar por lo que es necesario que tengas a mano tu cuaderno de la asignatura, tu estuche con los materiales básicos y ojalá el libro de lectura complementaria dioses y héroes de la mitología griega. Les sugiero escoger un lugar lo más silencioso posible y libre de distracciones para que puedas poner toda tu atención en la clase, que como las anteriores, tendrá una duración aproximada de 30 minutos. Para comenzar, activaremos la memoria recordando la actividad de la semana anterior. Realizamos la lectura de dos textos científicos acerca del miedo, el primero llamado En qué consiste el miedo y el segundo titulado El motivo por el que vemos películas de terror. A partir de la lectura de estos textos respondimos en el cuaderno preguntas de comprensión lectora y de conocimiento y reflexión personal. Como ya es costumbre, muchos y muchos de ustedes me han estado enviando fotos de sus cuadernos a mi correo, lo que está súper bien porque así sé quienes han estado trabajando las actividades y también para ayudarlos en lo que necesiten. Felicito a todos aquellos que me han escrito y han cumplido responsablemente con sus tareas. Nuevamente hago la invitación a aquellos que no me han enviado nada a que se creen un correo electrónico y que por ese medio puedan enviarme sus avances. También lo pueden hacer desde el correo de sus apoderados o de algún familiar sin olvidar colocar tu nombre y curso para poder identificarte. Recuerden que la única forma que tenemos de evaluar en este momento es por medio de las actividades que ustedes han estado realizando en sus casas y la evidencia de ello debe estar en sus cuadernos. Es súper importante que envíen a mi correo fotos de sus tareas para poder llevar registro de ello y evaluarlos. En esta clase haremos las siguientes actividades. Primero socializaremos y escribiremos en el cuaderno la meta de aprendizaje correspondiente a la unidad 2. Luego definiremos los conceptos claves de la unidad, que son identidad personal, amistad y solidaridad. Finalmente conoceremos las instrucciones para realizar la evaluación del libro Dioses y héroes de la mitología griega. Como comenté anteriormente, como primera actividad socializaremos y escribiremos en el cuaderno de la asignatura la meta de aprendizaje de la unidad 2. Recuerda escribir la fecha de hoy, lunes 8 de junio y poner como título clase número 5. Como subtítulo escribiremos unidad 2 y más abajo la meta de aprendizaje que aparece en la diapositiva. Esta meta de aprendizaje es la siguiente. Leer, analizar, interpretar y escribir acerca de una variedad de textos relacionados con la identidad personal, la amistad y la solidaridad. Esta meta de aprendizaje es muy parecida a la que trabajamos en la unidad número 1. Con la diferencia de que cambiaremos las temáticas de los textos que vamos a leer. En la anterior meta trabajamos los mitos, los relatos de creación, el terror y lo extraño. Y ahora trabajaremos con la identidad personal, la amistad y la solidaridad. Recuerden que deben escribir esto en sus cuadernos. Debajo de la meta de aprendizaje escriban como título conceptos claves de la unidad, tal como aparece en la diapositiva. Vamos a definir los tres conceptos mencionados anteriormente. El primer concepto es identidad personal, que es aquello que nos diferencia de los demás, nuestros rasgos, actitudes, habilidades y demás características que nos autotribuimos. Es decir, la percepción individual que una persona tiene sobre sí misma. Como aparece en la imagen, al lado de la definición, nos muestra que cada uno tiene su propia identidad, ya sea en su parte física, como también en su personalidad. Seguimos. Luego de anotar esto en el cuaderno, continuamos con el concepto número 2. Amistad. Es una relación de afecto, confianza y simpatía que se establece entre personas que no son familia. Según el filósofo griego Aristóteles, existen tres tipos de amistad. La amistad por interés, la amistad por placer y la amistad verdadera. Acá en la diapositiva aparecen dos imágenes. Una corresponde a un símbolo de amistad que es distintas personas abrazándose. Y luego en la parte derecha de la diapositiva aparece una foto de una escultura que representa a este filósofo griego llamado Aristóteles. ¿Por qué no hay una foto como la que nosotros conocemos en el día de hoy? Porque él vivió en los años antes de Cristo. Entonces, en esa época no existía la fotografía, sino que solamente la escultura. Por eso podemos conocer su rostro, su aspecto físico solamente de esta manera. La próxima clase ahondaremos aún más en los tres tipos de amistad que definió este filósofo griego. Anotamos en el cuaderno y pasamos al concepto número tres. Solidaridad es la adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles. Como se ejemplifica en la diapositiva aparecen dos imágenes que representan lo que se está realizando en la actualidad, que son las ollas comunes. Esos son actos claros de solidaridad. Estamos en una situación comprometida y difícil, que es una pandemia mundial. ¿Y cuál es el acto de solidaridad que se está desarrollando? La entrega de alimento a las familias que han sido más afectadas en esta pandemia. Anotamos en el cuaderno y seguimos. La próxima semana comenzaremos a trabajar con textos y actividades que se relacionan con estos conceptos claves. Antes de dar por finalizada esta parte de la clase, vamos a escribir una pregunta de reflexión final en el cuaderno. La pregunta de reflexión personal es la siguiente. ¿Qué relación crees tú que hay entre los conceptos de identidad personal, amistad y solidaridad? ¿Por qué habremos colocado estos tres temas juntos en una misma unidad? ¿Qué relación tendrán entre sí? Cada uno debe responder lo que piensa. Entonces, para ir recapitulando, ¿qué es lo que deben tener escrito en el cuaderno hasta el momento? Tenemos que tener el título de la clase de hoy, la meta de aprendizaje de la unidad 2, los conceptos claves de la unidad, que eran identidad personal, amistad y solidaridad. Y por último, escribir la pregunta de reflexión personal y responderla. Eso es lo que tiene que estar registrado en el cuaderno correspondiente a la clase de hoy, lunes 8 de junio. Una vez que lo hayan terminado, le sacan una fotografía a su cuaderno y deben enviármelo al correo. Ahora es el momento de entregar y explicar las instrucciones del trabajo para evaluar la lectura del libro Dioses y héroes de la mitología griera. Antes de comenzar, les recuerdo que cualquier duda pueden escribirme a mi correo y también el archivo del trabajo será enviado a sus profesores tutores. Vamos a esperar que cargue el archivo para poder presentarles las instrucciones del trabajo. Aquí ya apareció. Entonces tenemos el archivo donde aparece la evaluación de la lectura domiciliar. Este archivo va a ser el que yo voy a compartir con sus profesores y profesoras tutores para que ellos a su vez lo puedan compartir en los grupos de WhatsApp de cada uno de los cursos. Recuerden ir tomando apuntes en su cuaderno y anotar las dudas que les vayan surgiendo en el transcurso de la explicación de las actividades que deben realizar. Tenemos entonces en una primera instancia la presentación de las actividades y la modalidad en la cual ustedes pueden desarrollarla. Aquí dice, puedes desarrollarlas en tu cuaderno de la asignatura o directamente en el computador en un programa como Microsoft Word o en PowerPoint. Lo primero que deben hacer antes de comenzar a realizar las actividades es decidir en qué formato van a hacer su trabajo. Lo pueden hacer, como hemos hecho todas las tareas anteriores, en su cuaderno y luego les sacan fotos o pueden trabajar, si tienen disponible, en el computador. Ya lo pueden hacer en una hoja de Microsoft Word que es como esta que está apareciendo acá en el computador. Esta es una hoja de Microsoft Word en la que yo realicé las instrucciones es una hoja de Word o PowerPoint que es esto, en donde yo realizo las diapositivas. Ustedes pueden elegir una de esas opciones de cómo realizar su trabajo, la que más les acomode. Vamos a revisar las actividades que hay que hacer. La número uno dice, a partir de la lectura del capítulo Así comenzó el universo, explica con tus palabras cómo fue el origen del universo y sus habitantes según los griegos. Este capítulo de Así comenzó el universo está en las primeras páginas del libro. Ustedes lo leen, es cortito y luego lo explican con sus palabras de qué se trataba, cómo surge el universo y los habitantes que habían en él, según la cultura griega. Luego, en la número dos, dice, describe las características físicas y o psicológicas de los siguientes personajes que aparecen en el libro. También puedes describir el rol que cumplían dentro de la historia. Entonces, en una tabla colocan en la parte izquierda los personajes, que son siete personajes que aparecen en el libro y en la parte derecha escriben sus características o su rol en la historia. ¿Qué quiere decir su rol? Es lo que ellos hacían en la historia. ¿Qué eran? ¿Eran un dios? ¿Eran una diosa? ¿Fueron un héroe? ¿Una heroína? ¿Eran un ser humano común y corriente? ¿Qué poderes tenían? Ese es el rol, ¿ya? Y las características físicas o psicológicas que tienen que ver con su aspecto físico, ¿cierto? Su color de ojos, su color de pelo, su color de piel, su contextura, su vestimenta o en lo psicológico que tiene que ver con la personalidad del personaje. Si era fuerte, si era gruñón, si era alegre, si era solidaria, si era vengativo. Ahí ustedes deben escribir la que corresponda a cada personaje. ¿Cuáles son los personajes que debemos describir? A los cíclopes, a los hecatónquiros, al tifón, a Prometeo, a Pandora, a Deucalión y a Pirna. Son siete personajes que debemos describir. Luego pasamos a la actividad número tres. Dice, escoge una historia de héroes o heroínas que aparecen en el libro y luego realiza un resumen describiendo las principales acciones del personaje escogido. ¿Cuáles eran estas historias para que vayamos recordando? Estaban las aventuras de Perseo, Heracles y sus trabajos, Hazón, los argonautas y el bello sino de oro, Teseo, el vencedor del minotauro, Icaro y Védalo, los fugitivos del laberinto, y Belerofonte y Quimera. Son seis historias de héroes y heroínas, de las cuales ustedes deben elegir solamente una. Pueden elegir la que más les gustó, o la que más le haya llamado la atención, o la que más recuerden de la lectura. Una vez que elijan esa historia, deben realizar un resumen describiendo las principales acciones del o la persona escogida. ¿Ya? Entonces, ustedes eligen y luego escriben el resumen. La idea es que en el resumen puedan comentar quién es este personaje, cuál es su importancia en la historia y cuál es el conflicto que debe enfrentar y cómo finalmente lo resuelve. ¿Ya? Eso es lo que debe aparecer en su resumen. Sigamos a la cuarta y última actividad. Dice, Elige el dios o diosa griega que más te haya gustado. Luego, completa la siguiente ficha. Recuerda que los dioses y diosas del Olimpo eran los siguientes. De todos estos dioses y diosas del Olimpo, ustedes deben escoger uno. ¿Ya? Con el mismo criterio anterior, el que más les gustó, el que más le llamó la atención, o del que más se recuerda. Una vez que hayan elegido el dios o diosa, proceden a completar la ficha. Tienen que colocar el nombre del dios o diosa que escogieron, su nombre en la mitología romana, sus características, acuérdense que pueden ser características físicas o psicológicas, sus poderes especiales. ¿Ya? Sobre qué gobernaban ellos. Cada uno de los dioses gobernaba ciertas partes del universo o tenía ciertos poderes. ¿Cierto? No sé. ¿Cuáles eran estos? Y deben justificar por qué eligieron este dios o diosa. Si ustedes colocan, lo elegí porque me gustó. Ya. ¿Pero por qué les gustó? Deben fundamentar su respuesta. Y por último, deben dibujar y colorear como te imaginas este dios o diosa del Olimpo. En el libro hay algunas imágenes que aparecen de alguno de los dioses, pero no de todos. Ustedes pueden dibujar a partir de lo que vieron en el libro o de cómo ustedes se lo imaginan. Hay algunos que les cuesta un poco más dibujar y pueden buscar en internet imágenes para que las puedan copiar desde allí. Ya están todas esas opciones. Pero lo importante es que las dibujen y lo coloreen. Importante. Al finalizar tu trabajo, debes enviarlo al correo pbielma.cmsh.maristas.cl indicando tu nombre y tu curso. Y el plazo de entrega de este trabajo es el día viernes 12 de junio. Hasta ese día pueden enviar sus trabajos. Recuerden que esta semana, además de enviar la evaluación del libro, deben enviar lo que hicimos en la clase de hoy al inicio. Ya deben estar esas dos cosas registradas y enviadas al correo. Hemos llegado al final de la clase. Les recuerdo que pueden volver a verla y escucharla todas las veces que quieran por el canal de YouTube. Y no olviden que pueden contactarme y enviarme sus trabajos y consultas al correo pbielma.cmsh.maristas.cl Que tengan una linda semana, ánimo y cuídense mucho.